Spider-Man 2 Episodio final Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al final Del GOTY del año 2023 Para mi GOTY del año 2023 Peter, Miles, Harry Venom Norman también El Dr. Connors, MJ Hailey, todos Chunky No me deja nadie importante, ¿no? El río, la madre de Miles, todo, todo, termina hoy Toda la historia que hemos vivido ese tiempo Termina hoy En lo que entiendo que va a ser un enfrentamiento Final contra Venom Tenemos que vernos todos en casa de May ¿Qué pasa ahí fuera, chicos? Es el meteorito en el que llegó el simbionte Está usándolo para transformar la ciudad Sé dónde está Y vamos a robárselo, hora de trazar un plan Me apunto Vale Ni me voy a poner a moverme por aquí ¿Tiángulo a rescatar? ¿Tiángulo a rescatar? Gracias, Spider-Man Bueno, pues esto si no lo he llegado a ver ahora Creo que no lo habría visto ya Porque estoy en el final del juego Eh, señores Todo terminado Visión final Juntos Debo recordarles a Harry quién es Antes de que sea Demasiado tarde Según el doctor Connors Ya es demasiado tarde Pero Peters y Miles Piensan que no Que todavía hay alguno Bueno Esto no es el centro de Nueva York Aquí todavía no ha llegado Ese Estas Esas redes Digamos De Venom Y aquí Nos está avisando el juego Esta es tu última oportunidad Para recoger recursos Con los que actualizar el equipo Antes del final de la historia Peores Hemos llegado al final Eh Ni voy a cambiar los trajes Vale No me voy a poner ahora un traje No me voy a poner ahora por ejemplo El traje de ese hombrerito No, no pega No pega nada Este es el último traje que hemos conseguido Perteneciendo a la historia Que de hecho pertenece a la historia Solo está El primero con el que empiezas Y este que has conseguido Luego Lo mismo aplica para Mike Eh Esto todo a tope Tengo todo a tope Vale Estoy todo mejorado a tope Nivel máximo de De Peter y de Miles Eh Todas las habilidades de los dos Eh Ya está Es que está todo Vale Estamos con todo Simplemente bueno Miles le podía poner Las habilidades estas Eléctricas En lugar de las de Veneno Que creo que No estoy seguro eh Pero me da la sensación De que son algo más efectivas Que las de Veneno Contra los Simbiontes Eh Nada más Nada más Vamos Estoy bien al final Eh Voy a guardar la partida Si Voy a Voy a guardar la partida Y ahora si Después de guardar la partida Chicos El final Del que para mi Es el GOTY del año 2023 Vamos Pues ya me han avisado A Anki también Anki es una persona Que ayuda bastante El suministro de agua Reparte el Pringue A todas partes Y añade más gente A la mente Colmena Si esos simbiontes Salen de Manhattan Adiós tierra Hola planeta Pringue El meteorito Es el origen De su poder ¿No? Crea el Pringue Y a los simbiontes Pero era inútil Hasta que Harry Lo arregló Sí El acelerador De partículas Fue el primero Que consiguió dañarlo Lo partió A baja potencia Vale Y si aumentamos Más la potencia Por encima del tope Podría destruirlo Y liberar a la gente De la mente colmena En teoría Pero la reserva Estará hasta arriba De simbiontes Y seguro que Harry Estará vigilando Encima de la roca A menos que vea Algo que le interese más A mí A ver Digo yo Por poner un ejemplo Harry aún es Harry Cree que está curando El mundo Pero su sueño No estará completo Sí Su mejor amigo Junto a él Yo puedo Alejar a Harry Del meteorito Y yo puedo Ocuparme De los simbiontes Mientras yo Me hago con el meteorito Por poner un ejemplo Muy bien Conectamos el acelerador Y... Adiósmente colmena Mundo salvado Y... Vamos a por churros Teóricamente Pete Lo que dijo Connors De que Harry No tiene salvación Si no puedes salvarlo No será necesario Podréis destruir El meteorito A tiempo Vamos a curar el mundo Esta vez De verdad Wow Vale Ese es el plan Entonces las misiones Que ha tenido Peter Son de... Las misiones Que tuvo Peter Serían de lo que ocurriría Aquí ahora Están esperando alguna orden Que vacío Lo han pensado a Anki Que está siempre ahí Desde su ordenador Conectando y ayudando Me ha parecido esto Un vacío a Anki Tremendo Eh colega Vas a estar jugando Con tu piedrecita Toda la noche Somos tú y yo Harry Como siempre quisimos Wow Nuestro dom Finalmente Podrá ser tuyo A ver Que te cuente Antes tendrás Que atraparme Vale Lo he conseguido Y ahora llega El momento Para ir Uy Joder Disparo Joder Ya tiene su potencia Que dé un disparo Liberado al humano Uy Que poco me gusta Que esto se haya cerrado Voy a llevar a MJ No sé Pero vamos a ir Con la pistola Por si acaso ¿Por qué no hay salida? Que Ah joder Aquí Vale Eh Interactividad Aquí Ha caído ¿En serio? Uf Un poco lenta MJ Vale Vale Tres disparos Tres disparos Necesita Bum Vale Se sobrecalienta la pistola Beb Noces ados Already ¡Adiós! Perdón kl A ¿Tres disparos Oye, oye, oye He hecho daño, ¿eh? Si lo sacas de aquí No, normal no es Oye, ¿y en un mundo en el que hay vengadores? ¿Por qué no actúan? Digo yo, eh Vale, hay que irse, rápido Mary Jane, me han agredido por ti Se me van a echar encima Por de ellos Sí Hostias Vale Tengo que salir de aquí Pero No creo que me maten, ¿no? Sí, sí, sí me han matado Bueno, yo estaba yendo aquí bastante rápido Y no, no No Resulta que no No puedes irte a la carrera de aquí Parece que si le sube la cabeza Los reviento de una Vale, que esconderse Te dice huye y tal Pero no, no A la carrera no solucionas nada Sí Ahora no puede fallar Venga, ¿dónde estáis? El cielo Ya casi he salido de aquí Para salir he de pasar por el helicóptero Vale, pensaba intentar hacerle una baja sigilosa Pero Ya veo que no ¡Mierda! ¡Agáchate, agáchate! Había dos relays por ahí Para explotar Pero bueno Creo que en ese tal lejos no le estaba dando eso ¡Eh! ¡Hola! Solo me queda subir por la escalera Vamos, vamos, vamos De momento está saliendo bien el plan, ¿eh? ¡Oh! No puede ser Corre ¿Por qué no me dejas subir por aquí? Oye, vale Si no me quieres dejar subir por esas escaleras O sea, no sé Indícamelo de alguna forma Oye, no puedes subir por aquí Porque son una de esas escaleras por las que podía subir claramente Vale, aquí hay otro barril, ¿eh? Sí, porque ese se ha quedado ya lejos ¿Por qué no ha explotado ese barril? Al que claramente le he disparado El cintión es grande Pero yo soy Vale ¡Ey! Tranquilito ¿Qué pasa, tío? Vale 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 ¡Sí, tírales! Vale Volvemos a Peter Perseguido por Venom Creo que tu acompañante no está invitado a nuestra reunión del instituto, Harry ¡Harrie! ¡Oh! ¡Oh! Aquí… Es donde nos hicimos mejores amigos Sí ¡Eso es! Y ahora es donde nos haremos hermanos Creo que no Llegó el momento ¿Es invulnerable a las estrellarañas? Vale, está bien saberlo A eso no es invulnerable No me valen nada los artilupios, ¿no? ¿Pero esto qué es? Ya, ya, de eso me estoy dando cuenta No lo puedo No puedo hacer nada con las estrellarañas, ¿eh? Pero si lo estaba haciendo una habilidad ¿Qué ha sido esa mierda? Vale, el impacto sónico es lo que tengo que usar Eso sí Me va a un remate Mierda Cuando la perdiste aquel día en el campo de fútbol Estuve allí Siempre lo he estado Uuuuuh ¡Eh, eh, se he esquivado! Estoy a punto de morir, ¿eh? Uf Menos mal tú Está durísimo, bueno, ¿eh? Si tuviese que apostar diría que voy a morir Vale, hemos llegado a un punto No creo que sea un punto que me guarde aquí nada Pero, pero... Dios ¿Quieres unirte a nosotros? Lo sabemos Miles Uf Vale, vale No ha hecho falta Por poco, ¿eh? Vale Es que Vale 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 Al menos eso me sirve para conseguir Eso es Para curarme Vale 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 Vale, y ahora sí puedo hacerme daño Vamos, 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 Peter Vale Vale Vale, voy a curarme otra vez Wow Que buena esa Eso es bueno, hostia Vale, tengo para curarme De momento me la voy a guardar, ¿vale? ¿Dónde está? Ahí Joder Tío, 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 que es que el lazo ahí no me deja No me deja salir de bucle Joder, si tengo la sobrecarga, ¿por qué no la utilizo? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí sí que me lo vamos a aprovechar, ¿eh? ¡Vamos! ¿Vale? Tranquilito Dios, es que hay demasiados simbiontes ¡Vamos! ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! Eso es ¡Vamos! ¡Vamos! Sobrecarga se carga en un momento Vale, ya lo tengo listo otra vez Sobrecarga Sé que es invulnerable a las telarañas, ¿eh? Pero yo le voy tirando telarañas Porque me ayuda para subir la concentración En modo de curarme Sé que no le hace daño Pero me lo han dicho al principio del combate Digo por si acaso Pronto habrá acabado Pronto habrá acabado ¡Ay, cual! ¡Nosca me hagas! ¡Nosca voy a curar el mundo conmigo! ¡Nos así! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto qué es ¿Esto qué es? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Esto qué es? De repente Menos ha sacado unas alas ¡Pues corre! ¡Corre! ¡Hostias! ¡Ya ha llegado! ¡Ebjota que sí! ¡Que pit ha estado muy mal! Pero aumenta el meteorito Y ahora ya te preocupa ese pit Voy a luchar con Miles contra menos Eh, no Lo he dejado ahí entretenido Tres segundos Pero vamos a ver Lo del meteorito No va a ser instantáneo ¿Queréis poner el meteorito? Y luego ya moveis a Peter Y veis cómo está Y todo eso Sí, efectivamente Le ha durado 15 segundos Al encierro ¡Vete! ¡Bueno! Venos en segunda parte Ahora volando Vale, puedo devolverle Puedo devolverle A los proyectiles ¿Qué haces aquí Tanto volar? Uf, me ha agachado Vale, puedo hacer un remate Bueno, no es amar ¡Mierda! Hablas con tu madre Igual que yo Con mi padre ¿Recuerdas? ¡Qué te dice ahora! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Dale! Es muy buena esa, eh Hostia, la invisibilidad Ha toque la ha valido Para mucho ¿Qué me ibas a tirar? ¿Qué me ibas a tirar? ¿Renon? Vale Uf, bien con Mails, eh Buena liberación de energía Mails MJS, no es Mails Es bueno Hostias Ahora Nos tiene a nosotros No No Oh Bien jugado, Mails Yo no sé Yo no sé si este es el asalto final Pero Peter y MJ están fuera de juego Vale Es buena esa Venga Vamos ¿Habla de la amistad de Peter? ¿O qué? ¿Habla de la amistad de Peter? Recordamos lo que hiciste Harry Es el simbionte al que habla No tú Estamos felosos Por eso Nos echaste Quizá lo estuviera Pero Pete No era Pete Sí Por lo que sea Tranquilito Mierda No le hago Venga Sí Por lo que le doy Con más chispas azules Venga Lo tenemos Lo tenemos ahí Al suelo Bueno Uff Vale ¡Aguantar! ¡Toma! ¡Oh! ¡Sí, eh! ¡Hostia, mira! Se lo ha visto a la cabeza a Harry ¡Harry sigue ahí! ¡Wow! ¡Pero uno contra uno! ¡Peter contra Venom! ¡Marie se ha quedado fuera de acción! ¡Pero uno contra uno! ¡No aguanta, colega! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjale! ¡Uf! ¡Parecía que lo tenía ya, eh! ¡Pero no! ¡Venga, Miles! ¡Tu momento! ¡Ahora sí! ¡Sin el meteorito! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Juntos! ¡Dale, Miles! ¡Ahí es! No puede ser Eso parece un campanario, ¿no? ¡Vamos! ¡Oh, qué duro está! Te mete mucho en el papel Lo de ponerte los gatillos durísimos, ¿eh? No lo pienses Es mi final, Pete No, no, no Aún queda tiempo No, claro que no A ellos los matará primero Y luego te mandará a ti Curemos el mundo, Pete No queda otra opción Lo dijo el Dr. Connors Te lo acaba de decir, Harry Peter, hay que matarlo Vamos, MJ No te quedes ahí mirando ¿Qué? Eh, yo saldría de ahí Sí, sí No, yo saldría No... Te quiero mucho ¡Guau! Parecía que Zarrie seguía con vida luego de... De haber eliminado al simbionte Pero entiendo que no va a aguantar, no va a sobrevivir Tampoco han conseguido encontrar una cura, ¿no? Desde que perdió el traje no han conseguido... Bueno, el traje, desde que perdió al simbionte de su interior No había encontrado ni Norman, ni Connors, ni nadie Una nueva cura, ¿no? Para Harry, estaba... Ponderado a morir ¿Esos eran los últimos restos que quedaban del simbionte? ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Lo hace el... Le va a dar una descarga, un desfibrilador Como si fuese un desfibrilador, ¿no? Total, muerto hasta allá A peor no va a ir A peor no va a ir, Miles Tu prueba Vamos, Miles No será capaz de reanimarlo, ¿no? Vamos a ver Esta escena no se da Si no va a reanimarlo Pero si sigue sin tener la cura Le va a hablar de poco Vale, lo salvas Muy bien, pero... Repito Sigue sin tener una cura para Harry Peter y Miles están en las últimas Sin contar a Harry ¿Entiendes? Harry está peor ¿Harry? El pulso es débil Hay que moverse ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho? Lo siento Voy con ustedes ¡Esperen! ¡Oh, ese cabreo de Norman! ¡Qué poquito me gusta! Uy, ese cabreo de Norman Hay rastros de actividad cerebral Pero no es muy posible que despierte Manténgalo con vida Está en muerte cerebral Despertará del coma Ahora no, está claro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Traerá el suero G Cuanto antes El suero G En los últimos años Esta ciudad Se ha visto asediada Por la tragedia Se viene el don de verde Pero salimos adelante Nos enfrentamos a enfermedades Incluso a Cataclismos Estamos cansados Estresados Con ansiedad Pero No perdemos La esperanza Esta ciudad Necesita sanar Estamos listos Para volver a la normalidad Pero ¿Qué es Lo normal? ¿Y si es algo Que ya no existe? Durante la última media hora He hablado de cómo Estos sucesos Me han cambiado Pero ¿Y a vosotros? En esta nueva serie Hablaré con gente De toda la ciudad Exploraré Nuevos comportamientos Nuevas rutinas Nuevos pensamientos Y sentimientos Espero que me acompañéis En este viaje Soy Mary Jane Watson Y estáis escuchando La Nueva normalidad Uf Esa de la nueva normalidad Me ha llevado A época COVID Ha dejado su carrera De periodista Para Hacer un podcast Episodio 1 Listo Ya Ya están Enseguida Pero aquí está todo el grupito ¿Eh? La masa Es distinta Cuando estaba grabando el podcast También se veía un contrato De alquiler No le podría ¿Eh? Una Una Dos 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 La fundación es miniatura, ¿eh? ¡Qué raro! ¿Has hablado con Miles sobre...? Aún no. ¿Sobre qué? ¿Listo? Miles... Quería hablar contigo de una cosa. A ver, a ver, a ver. No te vas a retirar, ¿no? He hablado de lo que te debería haber estado hablando. Pete. Espera, déjame volver a empezar. Yo me ocupo... ...de todo esto. Vete a ser Peter Parker. Seguro, es... ...una ciudad muy grande. Puedo con ella. Siempre que pueda pedirte consejos. No lo necesitas. Se retira. No, yo no me puedo creer esto, ¿eh? Más adelante. Puedes contar conmigo. Siempre. Hermano. Nos vemos. Peter se retira. No... 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 Alguna excusa para que tenga que volver Hostias El final Curar el mundo Es el trofeo ganado por completar la historia Era el objetivo Con el que partía Todo El objetivo de Harry con Peter Cuando eran niños El objetivo de Harry con Peter Cuando ya eran adultos y Normal les montó la fundación Curar el mundo Al final tengo que curar el mundo del propio Harry Afectado por El simbionte de Venom Es el Gotti Para mi es el Gotti Es el Gotti Gotti 2023 Marvel's Spider-Man 2 Si Creo que es Si probablemente es mejor que el primero Es que toda la trama esta de Venom me ha molado bastante El desarrollo de Harry Como personaje El tiempo que Peter Ha estado con Venom Con el simbionte en su interior Creo que Creo que ha sido muy top Luego la trama de De Craven Que Al final Oye Oye Es un Es un villano Craven Realmente Se dedicaba A matar a otros supervillanos A cazarlos A ver Habrá el que piense Que no es la forma de hacer las cosas Que matar no es la solución Habrá otros que Que sí Que piensen que Que sí La pena de muerte Yo Yo tendría Yo mantendría la pena de muerte A día de hoy Como Un castigo Un castigo Como penitencia Bueno Mira, mira Harry Ahí vemos a Harry Con el traje Al inicio Cuando el simbionte Todavía no tenía El poder Que llegó a alcanzar Toda la trama De los cazadores Bueno De la caza De los supervillanos Creo que ha sido interesante Al final El juego también Ha dejado muchos supervillanos muertos Que no van a tener Más apariciones En En esta saga A no ser que haya Un reinicio En un futuro Pues esos supervillanos No van a volver a aparecer Y aparecieron en el primer juego En ese segundo Ni siquiera han aparecido Simplemente Nos han mencionado Que estaban muertos Y ¿Qué temas Deja abiertos Para el futuro? Pues sí Al final Has salvado a Harry Has acabado con Venom Pero no has acabado Con todos los simbiontes Recordemos en la historia De la llama Que El tío este Que se hacía llamar la llama Se llevó un simbionte Ese simbionte No era Venom Era otro Así que Hay simbiontes Todavía en este universo ¿Vale? Eso Por un lado Por otro ¿Qué más queda abierto? Harry sigue vivo En coma Sí Pero sigue vivo Y Norman dice al final Vamos a inyectarle El suero G O Traedme el suero G O algo así Ha dicho el suero G No sé qué es el suero G Pero A mí la evolución Que esto Me parece que va a tener Es que Harry Se va a salvar con ese suero Y se va a convertir En el Duende Verde O va a ser el propio Norman Que lo haga No sé si el suero G Va a permitir A Harry Recuperar la conciencia O va a permitir A Norman Adquirir el suficiente poder Como para ir a por Spiderman Porque el cabreo ese final De Norman Con Spiderman Es que Todo hace prever Que va a derivar En el Duende Verde Personaje que yo pensaba Que iba a aparecer En este juego Y que no lo ha hecho En el primer juego Se nos dejó clarísimo Que el Duende Verde Va a estar Va a estar Porque están las armaduras Está el traje Están las armas Está todo Así que Un Spiderman 3 Con el Duende Verde Pues Quién sabe Un Spiderman Miles Morales 2 No sé cuál será El siguiente juego De la saga Pero No creo que este sea el final No creo que este sea el final Hay material Si quieren Hay material Para un siguiente juego Igual que en el primero Te dejaron ahí El Esa escena final Con el simbionte O Harry el simbionte Donde se veía ya Que en el segundo juego Iba a estar Venom Aquí te dejan claro Que el suero G No sé qué es el suero G Pero vamos Suero G Norman Harry De donde ver Tiene que ir por ahí Yo creo que tiene que ir Por ahí la cosa Y además Como digo Lo del simbionte ese De la llama Que también está por ahí Suelto Más allá de eso No sé qué No queda nada más Así abierto Bueno El futuro de Peter No sé cuál es el futuro De Peter A entender que se retira No sé si se va a retirar Sinceramente Yo creo que si se acaba Un tercer juego Peter va a estar Va a ser un personaje jugable Me resultaría bastante extraño Que saques el primero con Peter Luego el segundo Sacas ahí uno con Miles Sacas el Spider-Man 2 Con los dos Peter y Miles Y vas a sacar En un futuro Un Spider-Man 3 Sol con Miles Me resultaría extraño Porque además El hecho de jugar con los dos Te da Te deja muchas cosas ahí abiertas Ojo que hay escena Post-creditos Enorme, ¿verdad? Sí Esa camisa Colores ¿Y tú eres? ¿Qué quieres? ¿Toto? ¿Toto? Los Spider-Man Sabes quiénes son ¿Verdad? ¿Por qué? Ume, como muchos Son aquí en Spitter Han destruido a mi hijo Bien Todos sufrimos Nuestras pérdidas Incluso tú, Norma ¿Qué escribes? El capítulo final ¿Qué interesante esto? Peter va a seguir Evidentemente Porque Norman Quiere ir a por los Spider-Man Y los Spider-Man Incluyen a Peter Son los dos Va a ir a por los dos A por Peter Y a por Miles Y va a volver El Doctor Octopus Y va a volver El Doctor Octopus Habrá que ver Cómo escapa de la balsa Pero bueno Va a volver El Doctor Octopus Por esto que acabamos de ver Bueno Pues ya Nos dejan aquí Cosas abiertas Duende Verde Doctor Octopus Y habla de El capítulo final Va a ser una trilogía O parece que va a ser una trilogía Hayley, hola Espero que tengas hambre La comida ya casi está ¿Por qué no le enseñas tu redacción? Se ha esforzado un montón Bueno, a ver esa relación Miles De un tío de Harlem Seguro que lo has visto Haciendo voluntariado En la ciudad Queriendo ayudar A su madre La concejala Intentando estar A la altura De su padre ¿Has escrito una redacción De su madre Y en dos Hay un toque Que no le enseñara Y en dos Y en sí Lo hace Y en dos Y en dos Quiero antes Deándote Maca Que no le enseñan Gata ¡Ojo! Mira, la ofanita ¡Vaya! ¡Ojo! Va a aparecer el que está saliendo con la madre Va a ser un personaje importante seguro Albert A ver la cara No jodas Este es el caboleón, ¿no? ¿O me estoy aquí confundiendo? Vale, este personaje es algún villano seguro Cien por cien Pues Pegao Pegao Enhorabuena, he finalizado la historia principal Pero tanto Peter como Miles pueden continuar su aventura Puedes comenzar una nueva entera con la dificultad definitiva Buena suerte, héroe Chicos Pegao Cacería de monstruos Ya no debería haber monstruos ¿Por qué hay cacería de monstruos? No lo sé Se ha acabado Se ha acabado Solo nos queda por completar esto Que... Esto no sé Es algo secundario No hemos hecho mucho caso durante el juego Quizá lo dejo para el vídeo que suelo hacer consiguiendo el platino Porque sí, yo creo que el platino de este juego lo sacaré No me queda... No me debe quedar mucho Muchas gracias a todos por haber visto la serie Este vídeo dura casi una hora Me da igual Spider-Man 2 El final Gracias por acompañarme, como decía Y nos vemos, chicos Pues con más En el futuro Supongo que sacar el platino Tendréis un vídeo por aquí con el platino y tal Nada más, chicos Adiós Muchas gracias, como digo, otra vez Hemos sobrevivido a lo imposible Adiós